Muchas gracias, estimado diputado González. Bueno, yo voy a tratar de circuncribirme a los 15 minutos y voy a ahorrarme con todo el respeto. Los saludos a mi colega diputado Gutiérrez, senador Espina, distinguido profesor, y a todas las audiencias que hoy día nos acompañan. Tampoco me voy a referir a lo que tenía pensado en un sentido de poder hablar un poco de la historia de la descentralización en los cuerpos constitucionales, porque más bien ya ha sido abordado ampliamente y no quisiera referirme específicamente a cada uno de los articulados y todo lo que ha abordado con mucha rigurosidad el profesor Nogueira y también se ha referido en algunos aspectos el senador Espina. Quisiera un poco contarles ahora en la perspectiva mía como diputado por primera vez y además de haber sido ex intendente. Eso sin duda alguna que también genera ciertas condiciones que nos permiten mirar de una perspectiva bastante más terrenal y quizás menos riguroso en lo conceptual, menos riguroso en lo constitucional, en fin, pero desde lo que nos pasa efectivamente cuando se ejercen estos cargos y cuando se trata de llevar adelante políticas públicas en regiones. Cada región tiene sus particularidades, todo muy bien ustedes lo conocen, el sur es distinto al norte, la región metropolitana es distinta al resto, el norte también tiene su diferencia entre Coquimbo y Arica Parinacota, en fin. Hay una serie de particularidades, por tanto es natural que evidentemente cada región tenga su propio destino, su propia estrategia regional de desarrollo. Ya desde hace un tiempo atrás cada región cuenta con una estrategia regional de desarrollo, en varias de ellas es cuerpo y es carne y se va ejecutando, en otras quizás más bien es una declaración de intenciones. De allí emergen los planes regionales de gobierno que se tratan de implementar y también surgen cada cuatro años los planes de gobierno de la región. Y ahí es donde empezamos con los problemas, porque no siempre los programas de los candidatos presidenciales coinciden exactamente con lo que la región quiere, con lo que la región quiere implementar o puede implementar. También hay materias relacionadas con el ordenamiento territorial que son muy delicados y aquí también surge una situación, yo estoy absolutamente a favor de la descentralización y del poder a la región y todo ello, pero no descuidar esto de que muchas veces no necesariamente siempre los óptimos locales son los óptimos nacionales. Y al revés, no necesariamente los óptimos nacionales son los óptimos locales. Pero en el ámbito del ordenamiento territorial, por ejemplo, ¿cómo vamos a estructurar el borde costero? ¿Cómo vamos a definir el uso de los territorios? ¿Dónde se va a instalar la generación de energía? ¿Nadie quiere tener vertederos cerca de su ciudad? Hay una serie de condiciones y que evidentemente generan algunos inconvenientes y que tienen que tener una regulación que permita tener cierta orientación desde el nivel central también para poder llevarlas adelante. Y aquí hablo de los planos reguladores comunales, los planes reguladores intercomunales, se producen una serie de disputas entre las comunas, también el plan regional del ordenamiento territorial que también hoy día está generando más de algún inconveniente. Hoy día no es vinculante, quisiera yo que fuera vinculante, pero si es vinculante, ¿cómo nos vamos a determinar con el resto de las regiones? Un plan regional del ordenamiento territorial no puede ser tan solo concebido de la perspectiva regional, sino también con la región vecinas. Son temas que hoy día podrían complejizar más el tema. Esta experiencia de intendente regional con este doble sombrero, con esta figura de tener la responsabilidad del gobierno interior y ser representante del presidente de la república y paralelamente y a la vez ser representante del gobierno regional. Y la verdad es que las cosas que surge, lo que mucho se decía acá, muchas veces las cosas que queremos como regiones no necesariamente es lo que se piensa desde el nivel central. Y el intendente representa al nivel central, ¿cómo entonces logra compatibilizar y finalmente tiene que, en general, obedecer lo que señala desde el gobierno central? Por lo tanto, de aquí surge esta necesidad natural y evidente de que tenemos que tener un intendente elegido y en eso estamos completamente de acuerdo. Es una discusión al interior de mi partido, sin duda alguna. Todavía no hay una postura común, pero sin duda alguna yo también tengo que decir respecto de la postura nuestra y que ya en general los diputados de regiones estamos muy de acuerdo con esto de la elección de intendentes. Y en el proyecto claramente también se nos genera esta dificultad de qué es lo que es gobernar. Porque se nos entrega al intendente elegido la facultad de la administración superior de la región, pero se le entrega al gobernador regional, que tampoco me gusta el nombre de gobernador regional. Sí discrepo con la comisión de descentralización, creo que sí tiene que haber un delegado regional y delegados provinciales a excepción de la provincia capital de región. Donde está la capital de región deben haber un delegado regional porque no es fácil entenderse solo como gobernadores provinciales, más aún cuando no todos los servicios públicos tienen una llegada desde la perspectiva del gobierno interior a todos los rincones más alejados. Por lo tanto, esto del delegado regional creo que sí es relevante. Y esta tutela que uno observa desde el nivel central, no solo se ve en esta materia del cómo gobernar, gobierno interior, gobierno regional, cómo se gobierna en el consejo regional. Imagínense más aún un intendente que además gobierna el gobierno regional sin mayoría y además por otra parte un gobierno nacional y central que también quiere ejercer sus propias políticas dentro de la región. Es una situación compleja que evidentemente hemos tenido la experiencia y no ha sido fácil llevarla adelante. Pero esta tutela no solo es desde la perspectiva del gobierno interior y presidencial, es tutela presupuestaria. Yo recuerdo haber asistido solo a una discusión presupuestaria con el Ministerio de Hacienda en la región, aquí está, te acuerdas tú, a una sola. Porque la verdad las cosas que no eran discusiones presupuestarias, eran notificación presupuestaria. Era un puro cuento que efectivamente las regiones podíamos llevar nuestro querer, nuestro presupuesto y al final los sectorialistas imponían su opinión y la opinión de los ministros y la opinión de los sectorialistas. Y en definitiva, para ir a perder el tiempo al Ministerio de Hacienda, no fuimos nunca más, una sola vez. Creo que eso no puede seguir pasando. Si se asigna un presupuesto a una región, es un tema que la región debe administrar. Hay evidentemente fijar los marcos, esto de la responsabilidad financiera y esto de los marcos presupuestarios. Por supuesto que tiene que estar bien definido, pero tiene que ser la región la que tiene que decidir cómo y en qué y cuándo gasta su presupuesto. Esa definición, también esta tutela se suma a la tutela sobre los proyectos. La autopista, la acelera Ballenar no tenía resolución o RS que le llaman porque la tasa de retorno era inferior a la tasa de descuento social. Por lo tanto no se podía hacer. Y hoy día, claramente después de la licitación, ni siquiera hubo que poner subsidio en esa carretera. Por lo tanto, aquí también hay que revisar el sistema nacional de inversión que claramente le ha dado un ordenamiento al país, claramente y efectivamente ha sido una herramienta que nos permita asignar y focalizar adecuadamente los recursos, pero tampoco se puede ser tan ortodoxo en esto y ahí la región tiene que tener mucho más potencia para poder decidir esto. Existe una herramienta que se llama la prioridad presidencial pero la verdad de las cosas es que me fue más fácil convencer al presidente Piñera que convencer al jefe de inversiones del Ministerio de Desarrollo Social hoy día a Exmideplan. La verdad de las cosas es que ese es un tema de la tutela también sobre los proyectos que quieren las regiones. También es un tema que debe abordarse ampliamente. La gestión de las catástrofes también hoy día lo vimos con Atacama. Prácticamente todo se está centralizado. Yo estoy de acuerdo con las economías de escala, en fin, todo lo que queramos respecto al uso eficiente de los recursos, pero aquí claramente se demostró que el manejo de las catástrofes desde el nivel central no resulta ser lo más adecuado. Por lo tanto, yo creo que también, y concuerdo con lo que señalaba el senador Espina, respecto de que esta descentralización también tiene que llegar profundamente a los municipios. Esta tutela que hay desde el gobierno central al gobierno regional también existe muchas veces desde el gobierno regional hacia los municipios, hacia el gobierno local, que hoy día no es gobierno local, hoy día es administración local. Y básicamente en función de los presupuestos, la asignación de recursos, en fin, hay una serie de formas de poder efectivamente quitarles esa autonomía a los municipios que hoy día debiera corregirse. Entro rápidamente, no sé cuánto tiempo me queda, pero entro rápidamente al tema de elección de intendentes. La elección de intendentes, por supuesto que nos parece, a nuestro juicio, razonable. También nos parece razonable que es una elección territorial, por lo tanto debería ser una elección en conjunto con los alcaldes y con los consejeros regionales. Es cierto que probablemente estemos a contratiempo, porque si no tendría que ser el 2016, bueno, que sea el 2017, pero que sea quizás un periodo abreviado que nos permita tres años. Ya lo hicimos una vez con el gobierno de la transición de don Patricio Erwin, que en vez de seis fue cuatro, ¿por qué no hacerlo ahora tres en vez de cuatro para los intendentes y consejeros regionales elegidos? De tal manera, después de hacerlos coincidir con la elección territorial, ya me están diciendo que me quedan cinco minutos, elección territorial de alcaldes y concejales. Yo creo que eso es un tema relevante para separar estas dos elecciones y que efectivamente podamos tener una elección más bien territorial y no nacional. Esta elección de intendente debe estar acompañada con atribuciones, con competencias, con recursos, y aquí surge la duda de qué es lo primero. Vamos a tener un intendente elegido sin un adecuado nivel de transferencia de competencias. El proyecto habla de diez años. Vamos a tener un intendente elegido probablemente en el 2017, pero con competencias bastante reducidas. Y eso es un tema que es complejo. Yo entiendo que va a haber una gradualidad, pero yo creo que hay que ser un poco más osado en esto. Los proyectos entraron uno por el Senado, otro por la Cámara de Diputados. Estamos evidentemente tratando de analizar y discutir todos de manera conjunta para poder sacar una cosa bastante armónica. Como decía recién, la idea de los gobernadores regionales no me gusta. La idea es que sea un delegado regional y dos delegados, en el caso de mi región, que son tres provincias, dos delegados provinciales y un delegado regional. No me parece, esto de la mayoría absoluta, lo consulté yo a la autoridad porque venía así en el proyecto y se me señaló para el tema de la legitimidad. ¿Que acaso los alcaldes no son legítimos? Los alcaldes no se eligen por mayoría absoluta. A mí me parece que hay más bien una cosa más electoral que otro aspecto y creo que hay que efectivamente revisarlo. Quizás, es cierto, quizás elegir un intendente con el 21 o 22% no es lo adecuado, pero con el 50, con el 52%, ¿por qué no el 35 o el 40? Creo que ahí hay un tema que hay que revisar, porque si no, ¿por qué no hacerlo con los alcaldes también? Para poder hacer todo de una manera consistente. Creo que es un tema que hay que discutir. O lo hacemos de una forma o de otra, pero no podemos tener reglas distintas para distintos tipos de autoridades. Finalmente, como reflexión final, y para desmarcarme dentro de los 5 minutos que me quedan o 3 ya, la verdad es que durante años se viene hablando de descentralización, sin embargo, no se materializa esto solo creando órganos regionales como se hizo creando los gobiernos regionales, se recuerdan hace 25 años, y otorgando nuevas facultades como efectivamente se le ha otorgado facultades a los gobiernos regionales. Si efectivamente no se quiere entregar competencias independientes del gobierno central, competencias que en nada tenga que ver el gobierno central. Yo creo que eso es un tema que efectivamente, si no lo hacemos así, va a ser música, la música me fascina, pero música desafinada, creo yo. El tema de la reelección también, yo diría dos periodos consecutivos, por lo tanto, una sola reelección, no a la tercera reelección. No sé si usted está pensando en tres reelecciones, o dos reelecciones más una tercera, no, yo creo que son dos periodos, por lo tanto, es al término de la, o sea, es una reelección solamente, no a la tercera, es un tema que discrepo un poco de lo presentado aquí por la comisión. Y finalmente, lo relacionado con las competencias debidamente limitadas, que el delegado regional y los delegados provinciales con sus competencias a atribuciones bien claras de gobierno interior y de servicios desconcentrados. No tengo claridad si tengamos que descentralizar el SAC, o aduanas, o impuesto interno, o la tesorería. Por lo tanto, van a haber autoridades que son desconcentradas y que efectivamente debieran tener ese nivel dirigido por el nivel central, no necesariamente regional. Y evidentemente lo que hablábamos recién de la transparencia, la probidad y la administración de los recursos, porque efectivamente yo creo que a nivel municipal y a nivel regional, pero sobre todo a nivel local, falta muchísimo, muchísimo que abordar en los temas de transparencia. Transparencia no es solo publicar todo en la página web. Transparencia es tener acción transparente y una serie de condiciones que permitan que efectivamente la probidad sea el sello de cada uno de los municipios. Yo creo que ahí hay muchísimo que trabajar. Creo haberme ajustado a los 15 minutos, estimado diputado. Muchas gracias.